¿Cómo quienes se dedicaron a saquear al país van a triunfar? ¿Qué creen que la gente no se da cuenta? ¿Que pueden engañar a la gente? ¿Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones, con manifiestos en el 2006 ahora se disfrazan de demócratas? No, eso sí, es una vergüenza, es un acto de cretinismo. Pero luchar por ideales, luchar por principios, aunque esté uno en las peores condiciones, en la adversidad, se tiene que ir hacia adelante.